Es Pichet Alguien pidió culo Llegó la que domina La fiera en la tarima Esa que te saca del bolsillo La profina La chica de Vallarta ¿Qué te puedo decir? Te subí tanto al evento Te voy a hacer venir Llegué para quedarme Se dice por ahí Lo dicen en Jalisco También en Nayarit Yo no vendo vestuarios Yo vendo talento Si quieres comprobar En la noche te lo muestro Durán no está en la casa Con toda la raza Vamos a forjar Así que cagaré mis chavas Venga despica Forja pendirola Nubes de humo En toda la zona Los ojos como chinos Rojos como diablo Te quitaré tu vato No puedo evitarlo Seré recordada Perra legendaria Yo soy la más potra Está con cara blanca Gritona, escandalosa Sabrosa, peligrosa Y bien culona Culito trabajado Nado operado Y las que me critican Me hacen los mandados Y con poquita tela Portada de novela Enseño mi culo Y sin falta tu abuela Mi dura no se disfruta Escucha, no hay duda Como apagues te lo sirvo Yo no ocupo ayuda Yo sé que te gusta ¿Verdad que sí? No puedes dejar de mirarlo No te puedes resistir Al durazno Listas para el perreo Y aquí vamos Pipi Mis piches Ajá Llego a la tentación Yo no ocupo probación Con solo una tanga Según una revolución Ya dice que viene ¿Quién güey? Mis piches 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 Gracias.